Desgraciadamente así fue, nosotros lo llamamos para comer y no contestó. Hasta el día de hoy muchísimos de nosotros seguimos total y completamente sorprendidos por la partida de Miguel Hernández mejor conocido por su papel de agapito. Y es que ahora a través de una pequeña entrevista su padre, Don Luis, habló de qué fue lo que realmente le pasó a su hijo. Durante este tiempo hemos visto que lamentablemente muchas figuras del espectáculo han perdido la vida. Durante muchos años Miguel Hernández estuvo interpretando el personaje de Agapito en los programas de Cero en Conducta y La Escuelita. Fue a través de esta entrevista que su padre, Don Luis, platicó que este comediante partió de este mundo a los 48 años de edad, de la misma manera que la productora Magda Rodríguez. Así es, su deceso fue por causa de un shock hipovolémico, por el sangrado de tubo digestivo, debido a que tenía una ulcera gástrica. Don Luis comentó cómo sucedieron los hechos, él platicó que lo llamaron para comer y cuando él no respondió, subieron a su recámara y fue cuando encontraron ahí su cuerpo. Don Luis platicó que a lo largo de varios días pudo notar cómo su hijo iba perdiendo la figura, pero que desconoce si era algo nervioso o qué pudo ser lo que causara que comiera. Más de la cuenta, pero al final los exámenes no les dieron muestras de que algo andaba mal. Padre e hijo compartieron escena en cero en conducta y en la escuelita. Miguel le daba vida al personaje de Agapito, mientras que Don Luis hacía el personaje de Próculo. La familia estaba tan llena de talento que hasta el hermano de Miguel participó. Ellos estuvieron compartiendo cámara en cero en conducta. El padre del comediante también platicó que no se han hecho esperar las condolencias por parte de excompañeros, al igual que las de Jorge Ortiz de Pinedo. Muchísimos miembros de la escuelita se contactaron con la familia para expresar su tristeza. Justo en esa entrevista Don Luis platicó que acababa de recibir una llamada de María Ofelia Galindo, la maestra, afirmando que todos hasta este momento le habían hecho saber sus condolencias sobre su hijo. Las cenizas de Miguel Hernández están en la casa de la familia y pronto serán esparcidas, como una muestra de libertad, la cual al actor siempre caracterizó. Don Luis platicó que su hijo era un alma libre, que él era un espíritu volando siempre, por lo que ahora la familia ha decidido, también por el aislamiento, esparcir sus cenizas en un parque o en un bosque. Recordemos que hace tan solo unos cuantos días, el comediante acababa de subir un video a YouTube. Esta grabación la tituló como Filosofía 2. En este material él estaba caracterizado con su personaje Agapito, y daba un consejo plagado de humor, que lo caracterizó durante toda su carrera en el mundo del espectáculo. En este video que tan solo dura 8 segundos, él menciona Filosofía, si todos te dan la espalda, hazles calzón chino y échate a correr. En su canal de YouTube también podemos encontrar muchísimo material, donde él nos demostraba el gran talento que tenía. Luis Miguel Hernández no solamente aparecía con su personaje de Agapito, sino que también publicó contenido, caracterizado como el mariachi rosado. Como en todos sus videos, Miguel Hernández, Agapito, nos sacaba una enorme sonrisa. Y en definitiva, por eso lo vamos a recordar aún más. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios, un emoji color negro para que así podamos conmemorar la partida de Miguel Hernández, mejor conocido como Agapito. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, recuerda que todos los días estamos subiendo contenido nuevo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.